A escala humana, una serie de FB. Hoy, Estudio MSG SSS. Los edificios del Estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona y Salaberri son una parte intrínseca del panorama urbano de la ciudad de Buenos Aires. La firma es una referencia ineludible de la historia arquitectónica argentina. A escala humana, arquitectura en primera persona. El estudio tiene muchos años, somos los mismos, con los agregados que después de algunos años entró Carlos, después entró otra gente. El estudio es un estudio clásico de proyecto y dirección. Realmente lo venimos manteniendo cada vez con más dificultad, porque también cambia el interlocutor. Los comentadores en concursos, eran edificios públicos. En los últimos años son concursos, pero son edificios privados. El estudio siempre no deja de seguir participando en el concurso, porque casi fue el leitmotiv que dio lugar al equipo. Entonces, ¿cómo poner creatividad, inteligencia? Finalmente yo creo que la arquitectura es cultura. Y si trabajás en la ciudad, más compromiso tenés, respondiendo a un mercado muy concreto, digamos. Como si ese es el punto, un punto más interesante y más difícil de ahora. Antes había, me parece, más humor. Ahora hay más profesionalidad. Generalmente hoy, sobre todo aquellos que son desarrolladores y que su negocio es el resultado justamente económico, entre el costo y su venta y los tiempos en el construye, es donde va perdiendo el humor, que el humor va también a veces yendo por el lado en qué va el país, su economía y cómo son sus resultados. Eso es, tal vez, la diferencia que marcan los primeros años del estudio, con lo que es hoy el estudio en sus equipos, en sus roles. Esto es lo que lo hace todavía interesante al tema, ¿no? El proyecto es como las novelas policiales. El cliente viene con un planteo en general muy duro. Cómo nosotros lo interpretamos y lo llevamos a la realidad y que se haga posible lo que el otro, como digo yo, quiere, es la dificultad y, a su vez, es el interés en este momento. ¿Qué es el estudio? El estudio se ha ido caracterizando a lo largo del tiempo porque siempre hemos hecho propuestas, tanto en los concursos que perdimos y que ganamos, como en los trabajos privados, que están siempre, son peligrosas, están al borde de que te digan que no. Y es casualmente el punto en que te dicen que sí, ¿entendés? Porque no estamos repitiendo. Lo más interesante del trabajo es cuando vos presentás una propuesta que causa asombro. No sé si le gusta o no gusta. En general, si causa asombro, le preocupa. Pero inesperada. Dentro de los términos que puede ser inesperada, no se le manda, pero no es exactamente lo que se pensaba. Y necesito un reacomodamiento de que te pide un proyecto para entender que ese proyecto es posible. ¿No se viene a este la crítica a nosotros del crítico? De la arquitectura puede ser los sandillos, que somos eclécticos. Bueno, el eclecticismo no es solamente que somos seis, sino el eclecticismo es la búsqueda de soluciones que nos estén remanidas. El estudio ha hecho arquitectura deportiva, educacional, salud, oficinas, corporativos, vivienda económica, en fin, de todo. Entonces creo que también eso nos va acomodando un poco a lo que va pasando. Lo importante es saber hacerlo. Ahora que somos equipos más chicos, siempre los mismos, todos sabemos lo que estamos haciendo todos, pero hay responsables mucho más directos sobre los trabajos, según como vengan. Tal vez el que tiene un rol diferente en el estudio soy yo, que me incorporo al estudio como director de obra. Yo entré al estudio muy joven, no me había recibido. Y creo que ni si sabía, ni al año y pico, cuando se me cuenta que no estaba recibido, casi como me mandaron a terminar la carrera. Finalmente mantengo hoy todavía ese rol, aunque ahora mucho más llevado también a la gestión. Y es también un poco el espacio donde las ideas tienen límite. Las ideas del fondo después están limitadas, con las posibilidades tecnológicas, están limitadas por los costos. Lo más importante que tenemos es que, a pesar de los años, que siempre con los años no viene la flexibilidad, sino viene más bien una cierta dureza, nos escuchamos. ¿Qué quiere decir? Nadie se siente definitivamente dueño de su proyecto, salvo excepciones, muy pocas, pero nos escuchamos. Vos podés estar trabajando muy convencido sobre lo que estás haciendo, y viene fina, pasa este y dice, ay, pero no tendrías que dar vuelta esto, esto. Y en vez de decir nada o nada, empezás a ver, escuchás. Esto es lo que hoy es el trabajo de equipo. El diálogo, lo que antes por ahí era que uno se sentaba y dibujaba y ahora se habla, se habla más. La experiencia se transmite de alguna manera. Yo nunca dejo de transmitir las experiencias, y generalmente no son las buenas, son las malas. Yo creo que uno se forma, se va formando a partir de aquello que le fue mal. Lo que le fue bien, generalmente lo repite naturalmente. Pero aquello que por algún motivo no funcionó o lo que fuera, lo importante es transmitirlo, para no repetirlo. No es común, como estamos haciendo ahora, tener una fachada, corting wall, para un edificio de vivienda, como son las torres al corta, las torres estas, y con un plano inclinado, justamente inclinado de mayor a menor, de arriba hacia abajo. Entonces ahí también te aparecen nuevas tecnologías, y es como que siempre no terminás nunca de aprender. Yo le decía a Fina, a mis socios, que por ejemplo, toda esta experiencia de estudiar esta fachada es una experiencia nueva y de algo inédito. Entonces pareciera que siempre lo que nos sigue manteniendo con las ganas de hacer, es eso. Por lo menos no nos aburrimos. Seguramente no nos aburrimos. El día que no me divierta, ahora me voy a casa. No sé si me voy a divertir en casa. El proyecto, la discusión, las alternativas, la polémica nos divierte. La interna. Lo que se da de llamarla interna. Nunca la dejamos. No, oíme, lo más lindo que tenemos, yo digo siempre, para nosotros, para mí, por lo menos circular por Buenos Aires y encontrarme con los edificios que ha hecho el estudio, es como encontrarse con gente amiga. De golpe te acordás de todo lo que pasó. Pasaron algo creo que del año, no sé, 62, la Casa Matriz de Banco Ciudad, obra obviamente emblemática del estudio de aquella época. Hoy tenemos el encargo de remodelar esa sucursal que era la Casa Matriz, el Banco se muda, y bueno, o sea que muchos años después volvemos a un mismo cliente, donde obviamente el presidente es otro, los empleados son otros, pero los arquitectos son los mismos. Eso está bueno. La realidad es que el relato hacia atrás hay obras y hay clientes que tienen muchos años. En la escuela Goethe, vemos la obra terminada en el 89 y la vemos y decimos, qué fantástica está. Hace falta también un cliente que la quiera y la mantenga y le ponga dinero para mantenerla. En los 70, 80, hubo muchas obras que fueron largas por problemas presupuestarios, políticos, sobre todo los políticos. El hospital Durán no se seguía porque era una obra del intendente anterior, y Cacciatore, que estaba haciendo todo un plan de hospitales, ese lo tenía castigado. Y un día decidió terminarlo y se terminó, creo que 10 años después, en el 82. No dejamos las obras, aunque la obra se pare o aunque lleve una inversión que la va a llevar a largo plazo. El punto en que se terminan es cuando se invaden. Las obras hay que tomarlas, las tiene que tomar el cliente. Si me preguntás cuándo termina una obra en base a nuestra atención, en algún caso te puedo contestar nunca, en otro caso te puedo contestar tres meses después que la terminé y en otro un año, y depende. Terminamos un hotel hace tres meses, aún seguimos detrás porque te siguen llamando. Te dicen, che, Carlos, se paró el ascensor de servicio. Bueno, sí, se paró. Tenés el teléfono del servicio. Siguen, pero que es propio también de la atención que uno le da. Nunca rechazo ni descalifico lo que el cliente arreglado. Lo califico, lo que dice. Somos un equipo egresados hace muchos años. Yo en el 58, digamos, en el 55, 58, en la Universidad de Buenos Aires, con FINA, que fuimos haciendo un equipo que es el que está ahora, que tiene tantos años de trabajo en el mismo lugar, con el mismo teléfono. ¿Entendés? Hemos ganado, hemos aumentado la UI y pudimos ampliar cosas que no teníamos. Somos los mismos tipos. Y me parece que no es que somos los mismos arquitectos. Cada uno ha ido elaborando su postura frente también al fenómeno de la arquitectura americana y mundial. Tenemos miradas distintas, por ejemplo. La discusión de esas miradas distintas reaviva el clima de, no te digo, de pelea, pero sí de polémica. Claro que tenemos buenos objetos y nos ha ido haciendo cosas. La obra preferida es la que va a venir. Entendés que va a ser tan buena como las anteriores. Gracias. 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 Gracias.